Los beisbolistas del Valle tienen todo listo para participar en los Juegos Nacionales. Yeser Pozu, entrenador de la categoría mayores, aseguró que se ha trabajado durante todo el año para mejorar los resultados que se han obtenido en los pasados campeonatos. Nosotros el año pasado ya empezamos a mejorar en el clasificatorio, nos ubicamos en un sexto lugar y queremos seguir subiendo, o sea, estar cuartos, quintos y de pronto tener la posibilidad de entrar al cuadraculado final. Rafael Barrios es uno de los mejores jugadores de la liga. Este beisbolista indicó que este equipo cuenta con la vitalidad de los nuevos deportistas y la experiencia de los más veteranos. Veo un buen equipo conformado de pronto por experiencia y juventud. Una de las mayores preocupaciones para la delegación del Valle es que a tan solo 12 días de que se inician oficialmente las justas más importantes del país, no está confirmado el lugar de competencia. Las condiciones no son las mejores. Parece que la federación tiene, como sea, alterna a Medellín y Cartagena. Entonces estamos esperando dónde van a ser los Juegos y nosotros nos seguimos preparando de igual manera normalmente. Para dejar en alto los colores del Valle. Los beisbolistas vallecaucanos esperan mejorar sus marcadores e ingresar a los cuadrangulares finales de los próximos Juegos Nacionales.